Perros de verdad Ya estamos en el Baseman O la de Burgers Y este piso es el que se va a instalar Y el Baseman está chulo Tiene su mesa de billar Tiene su garra Sus tequilitas Y Wachen también tiene sus tequilitas Para los servigos Como las fucking fantasmas A? A? Al trillón 7pm Finito dijo el italiano Finito Uuuu Uuuu Jajajaja Yerras Yerras Estamos en Queens, New York Andamos por la 108 Street Claro que si Nos fuimos hacia la plaza A? 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 A?